Música 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 Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video de Skywars Y aquí estamos con el rata 2 Por favor saludeme Hola, hola, hola Si todito por favor Bueno Bueno rata 2 Aquí estamos en los Skywars Más difícil este que se mete pinche joto A la verga, me ama Aquí estamos en los Skywars más difíciles No gano una mierda, ya los probé Pero rata 2, vamos a tratar de ganar algo Si rata 1 Falta rata suprema, pero está trabajando Para alimentarnos, nos va a traer un panzote Grandote Listo Vamos Estamos aquí en Skywars, bueno eso voy a comentar Así porque puedo y porque quiero pinche joto A la verga, mire agarro esto y esto Y ya me voy al centro Mira wey, acá puede flotar, al menos que sea gordo No demonios Son gordo Un mami olvidado de eso Te caíste? No Yo si Es mi momento de brillar Es tu momento de la Yo te doy la fuerza para ganar Ya valió verga Pelea acuática Pelea acuática Entra, estrellita Rápido Rápido Ahí está, ahí está Te lea Te digo, como se gana acá? Tienes que tener paciencia Tienes que, con cuidado Va bien lagueado este pinche servidor A mi va bien? A mi va mal A mi me va bien? Estoy pegando Wey me pagaron, callate Me pagaron de seguida Genial! Miren esa fluidez Suelta Suelta, evite una FPS A la verga ahí Jajaja No, eso es de la pantalla tuya Pinche pobre Jajaja Jajaja Un efecto de un video Tiene razón Jajaja Tiene razón Jajaja 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 un niño ahora es un hombre como ángel me que dice rata varonile hombril no se que dice ay ángel me olvidé agarrar la espada ay porque ángel te va a cubrir todo hago rapini de aquí me voy para atrás cruza sobre la lava me caí a la lava le calcule mal el salto me voy a jugar yo estoy en el mismo que pensé al leer por las cosas que dan en los cofes sí no porque esto es ruso supongo Ok, apata no, 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 no. Yo supondré... ¡Ahhh! Ponte el hacha. Ponte... Ponte el hacha. Ponte el hacha. ¡Ponte el hacha! ¡Mira, vení! Ya encontré el truco para ganar, vení. ¡Seguime! ¡Acompáñame a esta triste historia! Primero te tenés que poner acá. Ponete acá. Ponete acá. Acá. Cuidado, no te caigas. ¡Y le pegás! ¡PUM! Ah, no, clic derecho. Jajajaja. ¡LE! ¡PUM! ¡Perfecto! Ponte la, quédate ahí. Y ahora hay que saltar ahí. ¡Tres! ¡Dos! Bueno... Ahora entramos en una partida que está programada para que yo gane. Porque había que hacer ese ritual. ¡Gane satánico! ¡Ponte el pedo! ¿Qué le pasa para el tipo? Entonces el hacha acá es como... ¡No, no, no, no! ¿Qué pedo? Es lo que yo quiero suponer por el tema de la armadura igual. Pero tiene filo el hacha. ¡Ahhh, a propósito! Acompáñame esta triste historia. Estos son mis Skywars. Estos son los más... Son los Skywars más fáciles que existen en el mundo. No es porque le pongan el título. Eso es Clevate, wey. Eso es Clevate. O sea, me enseñó The Horse. Wey, hagamos team, pero no team. ¿Me entiendes? Como un team sin team. Enderpearl, dámelas, por favor. Gracias. A ver. Ve que está programado pabellones, wey. ¿Cuántos quedamos? ¿Tres? ¿Dónde está el otro? Nuestros corazones. Sí, sí, pero los amigos de acá. Ah, es cuando me caigo y caigé todo. Bueno, así estoy. Ahora sí me siento. ¡Sí, se llama Lucas! Está en el centro. ¿Está en el centro? ¿Está en el centro? Sí, me están pegando. Eres tu pedazo de animal. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Canillo, por favor. ¿Mate a este otro? Vamos a hacer lo mismo, wey. Vamos a hacer lo mismo, wey. Vamos a hacer lo mismo, wey. Compárenme esta triste historia. Bueno, primero nos ponemos acá. Era aquí el derecho. Me estaba dando todo. Uy, bueno, mirá. Tres. Dos. Viste, yo me cargo a todos los que están. No, yo me maté a uno. Sí, me maté a uno que estaba medio tonto. Me estaba mirando. Hola, ese Juan se te cae. Tú no entiendes. Estás muy viejo, wey. Wey, mirá. Abrí el cofre y después romperlo y te da las cosas. Es que no lo sé. Es lo que estaba haciendo todo este tiempo. Alá, verga, vivito este. ¡Le pegué! ¡Chau, baby! Mate a uno. Ay, mirá, puso cara como diciendo ¿En serio? ¿En serio, men? ¿Me mataste? Esto es Skywall, boludo. No mames. Voy a hablar como argentino, ¿ok? Hasta mi mamá me dice que hablar como argentino. Ya está cansada que hablo en mexicano. Te lo juro, me dice que habló que es argentino. Voy a matarte. No, mamá, no mames. No mames, me morí. Mamá, me mató mi mamá. Acompáñame esta triste historia. Ay, ay. Ay, ay.